No, 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 no. Razones, me dices que hay razones, motivos que no entiendo, tormentas que no acaban de empezar. Siempre hay razones por causa de ir sintiendo, razones que me asustan, razones que nos van perdiendo. No hay razones para tanto olvido, necesito que recuerdes que yo vivo. ¿Cuál es la razón de la distancia? ¿Cuál es el motivo que no estás? ¿Cuál es, cuál es la explicación? ¿Por qué me faltas? Razones, razones que no cambian, que te hacen invisible. Razones que lastiman y me apagan, porque sin tu amor mi mundo es tan oscuro. Y mi corazón no está seguro. ¿Cuál es la razón de la distancia? ¿Cuál es el motivo que no estás? ¿Cuál es, cuál es la explicación? ¿Por qué me faltas? ¿Cuál es, cuál es la explicación? ¿Por qué me faltas? ¿Cuál es, cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? Gracias.